Hola, soy Elber Fabián Rondón Rincón, soy agricultor y el encargado de almacenar los productos que son enviados a las diferentes bodegas para ser distribuidos al PAE Norte de Santander. Hoy nos encontramos desde la bodega principal en Cúcuta de nuestro programa alimentación, donde se hace el alistamiento para que lleguen los alimentos a cada una de las sedes educativas del Norte de Santander. Cada operario tiene una lista de empaque en donde se encuentran las sedes educativas y los gramajes asignados por cada una de ellas. Se realiza el proceso de verificación, de pesaje y luego se disponen en cada una de las canastillas. Una vez acá dispuestos los alimentos, se realiza otro proceso de verificación, en donde se encuentran los alimentos, que vayan todos completos, antes de que sean montados al camión y ser transportados a los municipios. Atendemos 263 estudiantes con ración preparada en sitio, de los grados de preescolar a 11. Aquí en nuestro municipio, en nuestra institución, se le ha dado prioridad a los estudiantes que vienen del área rural. En una hora, bueno, llego a mi casa, pero entonces a veces almuerzo, a veces no. Y gracias a nuestro gobernador, Julián Villamizar, puedo recibir mi educación, que la necesito tanto para mi futuro. Para nosotros, aquí en general, pues el tema ha sido muy importante. Nos ha aportado no solamente a mi hijo, sino a todos los niños que actualmente reciben ese suplemento. Contamos con el programa de alimentación escolar en sus tres modalidades. Preparado en sitio, refrigerio y comida caliente transportada. Ha sido de gran ayuda estas modalidades porque nos permite suplir las necesidades que tenemos en la sede educativa, especialmente en la sede primaria. Acai Novo, Baiki, William Villamizar, Pai, Carababa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!